La universidad debe progresar en el tratamiento o en la cultura científica que hay en términos de abordar líneas de investigación al interior de la universidad y en ese sentido yo quedo agradecido no solo de las autoridades de la universidad sino que de todo el grupo de personas que han ayudado a colaborar en la organización de este evento que ha congregado yo diría a los especialistas más importantes de Chile en el ámbito de la bioética tanto en el trabajo con seres humanos como con animales de experimentación en laboratorio. Bueno yo me voy a centrar en lo que es la ética de la investigación en ciencias sociales principalmente cuáles son las particularidades del trabajo investigativo cuando se trabaja con personas y principalmente las ciencias sociales mucha de su investigación se realiza con personas en situación de vulnerabilidad entonces son cuidados especiales los que se tienen que tener y ocurre que la bioética siempre se ha asociado al campo biomédico y se piensa que la investigación en ciencias sociales es un poquito menos riesgosa, que no hay peligro de muerte, etc. y lo que yo quiero plantear es todo lo contrario, yo quiero plantear cuáles son los riesgos de la investigación científica en el campo de ciencias sociales y cuáles son los cuidados especiales que hay que tener cuando se trabaja con personas en la investigación. Ahora aquí estamos específicamente en un área de la bioética que es la investigación es la bioética, la investigación, lo que llaman ética, la investigación, que es un área especial dentro de la bioética pero contrariamente a lo que piensa mucha gente no es lo único es una parte, pero hay muchas otras cosas que no tienen que ver con investigación, pero sí con bioética. Bueno, esta es una iniciativa muy buena que ha ocurrido aquí en esta Universidad del Bio Bio en la sede de Chillán porque resulta que hoy día en el mundo no se puede hacer ninguna investigación científica sin que se respeten algunos requisitos éticos particularmente todo lo relacionado con investigación con seres humanos con animales, con plantas, con bacterias el científico tiene una responsabilidad frente a la sociedad respecto a los estudios que puede hacer con toda forma de vida y por lo tanto quien regula esta normativa de cómo hacer investigación respetando la vida en toda su forma es precisamente la bioética. Es un tema complejo porque seguimos necesitando utilizar animales de laboratorio y ojalá un día dejemos de utilizarlos sin embargo, en la actualidad nosotros nos tenemos que hacer responsables y tenemos que ser conscientes de que esos son animales sintientes son seres sintientes y deben ser tratados con respeto y con responsabilidad nosotros realmente somos unos privilegiados que podemos utilizar animales pero también tenemos que tener en cuenta que hay normas, hay reglas, hay leyes que tenemos que seguir. La universidad no cabe duda alguna de que debe dar pasos importantes en este sentido en términos de garantizar ante la opinión pública de que al interior de la universidad se respetan códigos de ética en ambos aspectos que acabo de señalar es decir, en el trabajo con seres humanos y cuando se utilizan animales de experimentación como por ejemplo ratones en investigación en biomedicina o en investigación preclínica de tal manera de que yo quedo muy contento de los avances que hemos realizado en este sentido en la universidad y espero sinceramente que con las nuevas autoridades podamos seguir avanzando en el desarrollo de la bioética al interior de la universidad. ¡Gracias!